qué tal sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo con una tremenda recomendación de una magnífica aplicación dirigida para dispositivos ios que nos permite remover por completo el fondo de cualquier imagen de una forma completamente rápida e instantánea así es que esto va dirigido para dispositivos como he dicho hay veces así es que la aplicación es pico si esta aplicación así tal cual como la escuchas pico se destaca por remover todo el fondo así es que está disponible y vamos a pasar directo ya para ver cómo se comporta desde los dispositivos iphone así es que vamos allá vamos allá porque ya me encuentro desde el dispositivo aves y ya tengo descargada la herramienta esta aplicación así es que ya tengo tal cual estamos observando aquí se encuentra pico vamos a darle aquí clic en abrir vemos la interfaz de esta magnífica herramienta que nos permite remover por completo el fondo de cualquier imagen y tenemos diversos escenarios podemos remover el background podemos remover batieron con color hay perfiles ahí para opciones de compra hay algún posteo de instagram así es que podemos remover todo en cualquier escenario tiene diferentes opciones que sin duda están demasiado interesantes si podemos observar puede remover el ahí lo que es el fondo estará asesorada algunas partes creo que no tanto así es que tengo imágenes que son completamente fáciles de visualizar voy a remover por ejemplo vamos a observar alguna de estas vamos a remover por ejemplo a silver este salón así es que vamos a ver que de primera instancia lo que hace es procesar ahí la imagen el reconocimiento obviamente con la tremenda inteligencia artificial así es que vamos a esperar a que se procese y después enseguida que pueda remover por completo lo que es el fondo de la imagen muy bien ahí lo tenemos lo ha reconocido está removiendo por completo todo el entorno ahí de lo que es el fondo manualmente también lo podemos hacer podemos reemplazar la imagen podemos cargar un fondo por ejemplo ahí esta clase de fondo los podemos cargar así es que también de algún álbum por ejemplo también podemos ahí añadirlo imaginemos que yo quiero añadir otro fondo irregular por ejemplo este también lo podemos implementar y de esta manera cuando le damos acá le podemos dar clic acá en guardar para compartir llámese instagram whatsapp o por y message así es que lo tendríamos ahí pero no solamente nos quedamos en esta parte vamos a empezar a ver cómo poder remover por ejemplo en cuestión de color vamos a darle clic acá remover ahí y vamos a observar que tenemos aquí la imagen de este chihuahua el cual comienza a procesarlo ahí para podemos remover y dejarlo completamente transparente sin duda un programa y una aplicación que es completamente fácil y sencilla de manipular vemos cómo lo hace ahí y lo tenemos el chihuahua ya está completamente eliminado el fondo así es que yo puedo cargar otro fondo como he dicho que quiero ahí por ejemplo otro fondo y lo tendríamos ahí claro que sí así es que de igual manera puedo hacer un corte manual eso también es importante yo puedo estar haciendo un corte manual de todo lo que es el chihuahua y prácticamente reconocer todos los puntos de esta manera darle aplicar y ahí se remueve obviamente lo ha hecho un poco ahí abstracto pero lo tendríamos de esta manera también puedo recordar por completo lo que es el tamaño a tipo de imagen aquí de lo destaca para que se va a requerir y bueno obviamente lo tendríamos en esta parte pero no solamente ahí vamos a estar observando que podemos darle clic acá y podemos observar que tenemos por ejemplo posteos en cuanto a instagram vamos a ver que podemos remover absolutamente todo es muy fácil cargar la imagen y de esta manera la procesa y comienza ahí a reconocer partes del cuerpo para esta manera eliminar el fondo por completo hay que esperar un poco y de esta manera ahí lo tendríamos reemplazado completamente eliminado fondo de pantalla ahí puedo cargar cualquier álbum sin ninguna clase de dificultad como he dicho vale muchísimo la pena porque nos permite eliminar por completo lo que es la imagen completamente el fondo así es que para posteos va excelente para remover ahí por ejemplo lo que es un rostro también perfecto sin duda también por ejemplo para diversas plataformas está excelente yo me baso siempre en lo que es remover por completo en esta opción puedo remover ahí por ejemplo cargo hay una foto de aristeo imaginemos ahí vamos a remover por completo todo todas estas barras esta pared y vamos a esperar a que la magia de lo que es esta herramienta haga su trabajo ahí justamente lo tenemos removido por completo el fondo y ya le puedo dar clic acá en guardar que como he dicho se puede ir a la galería se puede dar ir al whatsapp o de esta manera ya puedo regresar al punto de origen así es que vale muchísimo la pena te lo voy a estar sacando sin duda un magnífica herramienta una magnífica herramienta los enlaces en descripción y también el comentario fijado recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y de este modo ahí lo tendrían no sé si es que nada nos veremos hasta la próxima master dutos fuera chao chao e